Antes de comenzar el video, quiero mandar un saludo para algunos suscriptores que siempre son los primeros en llegar a ver los videos. Saludos para Sandra Juárez Si quieres que te mande muchos saludos en el siguiente video, no olvides de suscribirte a mi canal Señor Lobito, dejar tu like y tus comentarios. Papi Playtime es un videojuego basado en hechos reales. Hakiwagi es el villano, una criatura enorme con brazos y piernas increíblemente largos, de al menos 3 metros de altura. Tiene pelaje azul y muchos dientes afilados. Este personaje de videojuego se ha vuelto tan popular que muchos fanáticos afirman que existe en la vida real, y por toda la red ya están circulando sus apariciones. Por eso hoy veremos 5 Hakiwagis captados en cámara en la vida real. En un fin de semana, dos amigos se encontraban viendo algunas películas de terror, hasta altas horas de madrugada. Pero siendo las 3 de la mañana, escucharon ruidos extraños dentro de la casa, así que decidieron buscar de donde provenían los sonidos raros. Con celular en mano, pudieron grabar a una criatura misteriosa peluda y de color azul, oculto en uno de los baños de la casa. Se llevaron un gran susto que salieron gritando y corriendo. Este video fue compartido por una persona que afirma trabaja como conductor de taxi. Él cuenta su testimonio que en una noche, se encontraba camino a recoger a uno de su pasajero, y que en el trayecto se detuvo unos segundos en el semáforo. Todo estaba un poco oscuro, cuando de pronto, pudo presenciar como una criatura de gran tamaño y de color azul, cruza muy rápidamente delante de él. Todo quedó grabado en la cámara del vehículo, y parece que esta criatura es Hakiwagi. A continuación tenemos este video, donde un personal de seguridad de un puerto, en horas de la madrugada, pudo grabar nuevamente a este personaje, llamado Hakiwagi. Según dice, era una noche normal y tranquila. Se encontraba realizando su rutina de vigilancia por los contenedores como de costumbre. Cuando escuchó algún ruido en uno de ellos, él pensó que se trataba de algún ladrón, así que sacó su teléfono para poder grabarlos como evidencia. Pero grande fue su sorpresa, que una criatura extraña y gigante, pasa corriendo muy rápidamente entre los contenedores y desaparece en la oscuridad. Este joven de 25 años, llamado Torrun, narra que en la noche de Halloween experimentó algo terrible dentro de su sótano. Él se encontraba buscando algunas herramientas. Todo estaba oscuro, así que tenía en mano una linterna. Cuando al cabo de un rato decide salir, se llevaría tremendo susto con la aparición de una criatura de color azul por algunos segundos, el cual desaparece rápidamente. Él pensó que se trataba de alguna broma, pero recordó que todos habían salido. Y por último tenemos este video, el cual sucede dentro de una juguetería. Estas imágenes fueron grabadas por el personal de limpieza mientras realizaban su labor. Luego de haber terminado su trabajo, una de ellas se encontraba grabando algunos juguetes para comprarle a uno de sus hijos como obsequio de cumpleaños. Pero nunca pensó que sería la persona de captar la aparición de este personaje de videojuego llamado Haggy Waggy. Luego de ver todos estos videos de apariciones del tenebroso personaje de videojuego Haggy Waggy, ¿Crees que de verdad existen en la vida real? ¿O tal vez son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!